Ahí vamos, muy bien. Vale, pues entonces voy a hacer lo primero, voy a presentarme, voy a comentaros quién soy. Bueno, yo soy Horacio Milo Pérez Sánchez, algunos probablemente me conozcáis del podcast, los que no me conozcáis, bueno, Pedro, vamos a emitir a Pedro. Yo soy Horacio Milo Pérez Sánchez, soy de formación químico-computacional y me dedico a la investigación. He preparado unas pequeñas diapositivas, son una guía muy simple, que luego compartiré a través del Discord, luego podéis acceder a ellas por si os resultan interesantes. Vale, aquí he puesto un enlace sobre un poco de información sobre mí mismo. Vale, entonces simplemente comentar, yo me dedico, soy investigador, me dedico a la química computacional y también soy profesor de universidad. Actualmente en la Universidad Católica de Muncio Camp y bueno, ese es mi trabajo principal. Tengo ya 20 años de experiencia en este trabajo, he liderado varios proyectos de investigación, publicado cerca de 200 artículos y bueno, pero hoy no voy a hablar pues de eso. Hoy os voy a hablar de una formación, una idea, os voy a comentar un poco cómo surgió todo esto. A través del podcast, diversas personas me contactaron porque querían tener un poco más de información directa sobre todo lo que es el PKM, Personal Knowledge Management, la metodología CTL-Casten, Obsidian, etc. Y entonces algo que yo había comenzado a utilizar por mi propio interés para mi propio trabajo, creación de artículos, todo mi trabajo, etc. Vi que era algo que suscitaba bastante interés y entonces comencé a dar algunos cursos, algunas formaciones individuales para la herramienta. Algunas personas pues me contactaron y bueno, y bueno, y he trabajado con ellas y ahora lo que he decidido es bueno, pues dar un paso un poco más adelante y ver si hacer un, hacer una formación inicial para gente que no ha trabajado mucho con estas herramientas para ver si les pudiera interesar. Entonces ese es mi objetivo hoy. Es dar un webinar totalmente introductorio para gente que no tiene mucha experiencia y ver qué puntos podían ser de interés especial, qué puntos pensáis que pudiera ser interesante profundizar más adelante o qué puntos nos quedan claros, etc. etc. Porque me gustaría hacer una formación un poco más avanzada. Quizás un curso, quizás una membresía, de momento pues no lo sé, pero de momento lo hago porque me gusta hacerlo y de momento por compartir toda esta información en abierto. Entonces me interesaría pues validar esas ideas iniciales. Yo pienso que es una metodología bastante interesante, pero quiero ver un poco pues de los que os habéis conectado hoy, ver qué cosas pues os podría interesar, ¿no? Entonces eso, como he tratado de informar, es un webinar introductorio. Los que ya llevéis algún tiempo utilizando por la herramienta veréis cosas bastante obvias, otros no, pero yo quiero empezar un poco desde cero. Entonces yo creo que hoy con unos 60 minutos tenemos más que de sobra porque si no es un poco sobrecarga y sobre todo hacer hincapié que paradme en cualquier momento. Yo estoy acostumbrado a dar clases en universidad, pero a veces es un poco rollo porque los alumnos jóvenes, lo digo con todo el respeto, los alumnos muy jóvenes no suelen preguntar nada, pero yo quiero que esto sea un poco al revés, que me paréis en cualquier momento y si os puedo resolver dudas, pues las resolveré, ¿vale? Entonces en cualquier momento cortarme, preguntarme cuáles cosas, ¿vale? Entonces este sería el contenido que puedes volcar hoy. Introducir un poco lo que es PKM, Zetelcasting, esta va a ser por la parte principal de este webinar. Cómo instalar Obsidian, una configuración, algunos ejemplos de uso bastante básicos. Entonces, en primer lugar, no sé si alguno de vosotros habéis escuchado ya lo que es que estamos un poco en la era de la gestión personal de la información. Tenemos todos los que nos dedicamos al trabajo del conocimiento. Bueno, yo soy profesor de universidad, soy investigador. Es algo que me repercute directamente en el día a día, pero bueno, no es necesario porque en el día de hoy, con tanta sobrecarga de información, nos conviene, nos beneficia aprender diversas maneras para poder gestionar todas estas informaciones de manera adecuada. Entonces, está surgiendo últimamente todas estas tres siglas PKM, o lo que llamaríamos como gestión personal del conocimiento. ¿En qué consiste todo esto? Pues básicamente, no es que haya ninguna definición formal y estricta, pero consiste en aprender nuevas técnicas para poder ser más eficientes a la hora de manejar información. No sé si os sonará la metodología GTD, la metodología GTD, Getting Things Done, es un intento para poder gestionar, lo digo de manera bastante breve, para poder gestionar tareas, etcétera. Pues aquí nos vamos a la gestión personal de la información. Bien, entonces, hay muchos métodos que están, digamos, resurgiendo a día de hoy. Estamos en 2022, en los últimos cuatro o cinco años, es un movimiento que está teniendo bastante auge, y hay diversas metodologías, pero yo me voy a centrar en una de ellas, que es la metodología Zettelkasten. Zettelkasten es un término alemán, no es que se pueda decir que alguien tenga el copyright que haya descubierto esta técnica, pero este señor que vemos en pantalla, Niklas Luhmann, en los años 70, es un profesor e investigador, o mejor dicho, fue, perdón, de sociología de la Universidad de Wilfeld, en Alemania. Digamos que fue el que demostró la potencia de esta técnica, porque las edades principales ya se habían practicado un poco en el pasado. Pero este señor implementó, a través de fichas de cartón, la metodología Zettelkasten, y, bueno, consiguió una cantidad de cerca de 90.000 fichas, con las cuales les pudo generar cerca de 70 libros dentro del área de la sociología y cerca de 400 artículos académicos. Parece ser, esto ya parece que da a entender de partida que puede ser una técnica, una metodología interesante, ¿no? Cuanto menos. Bien, mi objetivo hoy es ir un poco a la práctica y sentarnos en el uso de Obsidian. Entonces, no me voy a extender en explicar lo que es Zettelkasten, porque puede dar para mucho, puede dar para muchas sesiones y muchas horas. En previas formaciones he dedicado dos o tres horas a explicarlo más en detalle, pero hoy quiero ir directamente a lo que es Obsidian. Entonces, para los que no hayáis visto nada de Zettelkasten, voy a hacer una simplificación extrema sobre lo que trata esta metodología. Y tomadlo con cuidado, porque es una simplificación bastante, bastante grande. Pero yo creo que a nivel introductorio está bien, porque así se verían las ideas principales. Entonces, bien, aquí hay algunos de los puntos principales. El primero sería que hay una ausencia total de categorías. Es decir, en otro sistema de clasificación de información, en el que solemos utilizar en nuestros ordenadores, dividimos toda la información en carpetas o en categorías, de las cuales a su vez, pues, se cuelgan diversas otras carpetas, etcétera, etcétera, así hasta el infinito. Entonces, este sistema utiliza una clasificación de información que es un poco diferente y que voy a tratar de explicar aquí, basándome en esta figura que podéis encontrar directamente en la Wikipedia. La idea básica sería que nosotros volcamos la información que nos interesa, la información que tenemos que trabajar, notas individuales. Esas notas se pueden implementar tanto en tarjetas de cartón, como hacía este señor Niklas Luhmann, o en la versión digital, que es la que vamos a tratar hoy, que simplemente serían, pues, ficheros de ordenador. También comentar que todo GAC Telcasten, la versión digital, que es la que vamos a ver hoy, hay una gran cantidad de software a día de hoy que permite implementarla. Vamos a ver Obsidian, pero también está ROM Research, está Craft, hay muchos programas que permiten hacerlo de maneras maravillosas, pero yo me iba a centrar en Obsidian y luego os comentaré por qué. Pero bueno, podéis hacerlo de muchas múltiples maneras. Hay otras personas que incluso lo han implementado en Microsoft OneNote, hay muchas maneras de poder hacerlo. Pero bueno, entonces el primer punto sería, vamos a ver la versión digital, cada parte en una nota, como podemos ver aquí, y lo más importante sería que nosotros, es nuestra responsabilidad, por eso se llama gestión personal del conocimiento y subrayar ese personal, porque es nuestra responsabilidad el que este sistema funcione bien. Es función personal nuestra el que nosotros creemos enlaces entre las diversas notas. Como podéis ver aquí, por ejemplo, cada una de estas tarjetas o notas digitales están unidos por estas especies de flechas de color rojo. Entonces, una de las primeras características, o mejor dicho, segunda característica sería el establecer hiperenlaces entre todas esas notas. Enlaces que obviamente tengan sentido. Ahora cuando lo implementemos con Obsidian veremos algunos pequeños ejemplos plásticos. Pero gran importancia a la hora de establecer enlaces entre todos los elementos de nuestro Zetelcaster. Otra característica sería, esta probablemente os suene más, utilizar etiquetas. Esta probablemente os suene de muchos otros programas, pero si por ejemplo tenemos una colección de mil notas y 20 notas se refieren al trabajo, podemos ponerle una etiqueta que sea trabajo para poder agruparlas o, digamos, encontrarlas de manera más fácil. Y luego, otra idea que se utiliza serían los mapas de conceptos. ¿Qué sería un mapa de concepto? Sería una nota que tiene una duración normalmente temporal y que a su vez clasifica parte de todas esas notas que tenemos en nuestro Zetelcasten. En Zetelcasten lo que no se intenta tener es una especie de tabla de contenidos global que tuviera, digamos, enlaces a todas las notas de nuestro sistema, sino que iremos creando mapas de conceptos según nuestras necesidades. Es decir, imaginaos que un día queréis escribir un artículo sobre un tema determinado o un post de blog de un tema determinado o lo que sea, pero básicamente una nueva unidad de información. Entonces, vamos a suponer que es un tema, por ejemplo, queréis escribir sobre, no lo sé, el primer ejemplo que me viene a la cabeza, queréis escribir sobre lo que hicisteis vuestras últimas vacaciones. Entonces, una manera, como no tenemos, como hemos comentado, que no tenemos categorías o carpetas, si tuvierais categorías o carpetas, probablemente, en mi caso, como yo lo tenía antes, me iría a la carpeta personal, luego a la carpeta tiempo libre, luego debajo a la carpeta vacaciones, luego al año correspondiente, y de ahí obtendría la información que yo previamente tuviera sobre mis vacaciones del año 2021. Y entonces ahí, pues, iría únicamente, probablemente, a uno o dos o tres documentos que tuviera. Pero aquí en Zetelcasten, la idea es que no utilizamos esas categorías, sino que, primero, lo que yo haría, voy a contarlo primero de manera abstracta, luego veremos cómo lo hacemos con Obsidian, me iría a buscar palabras claves que estuvieran relacionadas con vacaciones 2021. Perfectamente me podría ir a buscar y poner vacaciones 2021, y entonces ver si yo pudiera encontrar una serie de notas que estuvieran relacionadas con ese contenido. Luego, al haberlas encontrado, voy marcando las que veo que tienen sentido. Imaginad que encuentro 10 o 20 de esas notas. Esas notas son las que luego uniría en ese mapa de conceptos, que sería una nota a nivel mucho más general, donde primero las pondría en el primer orden en el que las encontrara, y luego ya a partir de ahí ya podría trabajar para elaborar un artículo o un contenido específico. Sé que lo estoy hablando de manera bastante abstracta y bastante general, pero es por dar un poco cuáles son las ideas principales. Entonces, esta sería una de ellas. Especial hincapié en el usar enlaces entre notas. Bien, no sé si hasta aquí queréis comentar algo, no sé, alguna duda que tengáis. ¿Dar algo? Lo de los mapas de conceptos, ¿es de los MOOC que hablan por ahí de...? Sí, correcto. ¿Es esto, no? Ah, vale, vale. Entiendo que sí, supongo que sí. Claro, aquí lo he puesto en español, en inglés sería concept, M, M o C, sí, efectivamente. Efectivamente, porque, claro, normalmente la gran mayoría de información que vemos por ahí está en inglés, pero, claro, aquí tendríamos etiquetas, tags, concepts, y, bueno, esto sería... Sí, efectivamente. Sí, claro, más. De la tarjetita esa del dibujo se puede observar que podrían tener múltiples tags, ¿no? Efectivamente. Y específicamente, ¿a qué estarían referidos los tags? ¿Al contenido? Eso es una muy buena pregunta, y una pregunta muy profunda, muy profunda, porque se puede utilizar de muchas maneras. La metodología Zetelkasten, primero, no hay ningún libro definido, no hay ninguna Biblia, aunque ahora comentaré sobre eso, que se diga Zetelkasten es esto, regla número uno, regla número dos, regla número tres, sino que hay una serie de indicaciones que, por ejemplo, este señor Niklas Luhmann nunca dejó totalmente claro, pero, bueno, que mucha gente ha visto en la práctica cuáles son las opciones que mejor y peor funcionan, ¿no? Pero, básicamente, la regla principal es lo que mejor te funcione a ti. Es una regla muy simple, pero yo esa es la que aplicaría. Me explico. Por ejemplo, yo puedo ir generando nuevas notas, puedo ir generando nuevas notas, y te voy a comentar las etiquetas que yo, en mi caso, utilizo, para ver si sirve como ejemplo. Bien, primero he de decir que a mí no me gusta el uso de etiquetas. No me gusta porque me parece forzar un poco a veces las cosas. Entonces, yo las etiquetas que utilizo serían las siguientes. Utilizo una etiqueta que se llama personal y luego otra etiqueta que se llama trabajo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque luego, a la hora, yo utilizo Zetelkasten no solo para gestionar la información, sino para gestionar tareas. Eso lo comentaría en otro momento, y entonces, por eso utilizo esas etiquetas. La etiqueta personal me daría todas las notas que yo quiero, para mis proyectos personales, tratar en algún momento, mientras que cuando estoy en el trabajo, cuando estoy en la universidad, pues entonces listo todas aquellas etiquetas que tengo que procesar en ese momento. Y entonces, en ese momento, esa etiqueta trabajo, pues me lista esas notas. Mi uso de etiquetas es muy minimalista y se dividiría básicamente las que tengo son personal, trabajo y pocas más. ¿Vale? Pero eso ya, como te digo, depende del uso de cada uno. Otras personas prefieren utilizar varias porque están más acostumbrados a ello, pero aquí no te puedo dar una respuesta, digamos, en firme. Dependería pues de tu uso. Pero técnicamente, técnicamente, todos los software, todos los programas, como puedes ver aquí, te permiten utilizar una o varias etiquetas. Por ejemplo, aquí podemos ver que, aquí podemos ver que la etiqueta 1, tag 1, es la que se ha utilizado para las notas 1, 2, 10, etcétera, etcétera. Bueno, ¿alguna cosilla más que queráis comentar? ¿No? Vale, pues seguimos adelante. Como os he dicho, es una introducción, entonces no me puedo meter aquí muy en detalle y muchas veces todo va a depender pues de vosotros. Entonces, en relación a eso, en relación a eso, yo creo que el libro o el texto de referencia, digamos, más utilizado a día de hoy es este libro, escrito por Senke Ahvens, que es concretamente este libro, lo veis aquí, el método Zettelkasten, es una traducción, es un señor alemán, también trabaja en sociología y este libro está bastante, bastante bien. Os da la interpretación que tiene este señor respecto a la técnica Zettelkasten. Entonces, es una lectura un poco densa, pero si queréis profundizar, yo lo que os recomendaría, si no lo habéis utilizado hasta ahora, en que primero lo practiquéis con las pocas cosas que vamos a comentar hoy y luego cuando ya os sintáis un poco más afianzados, entonces pasar a leer este libro donde precisamente tiene un capítulo dedicado al uso de etiquetas. Comenta que, por ejemplo, dependiendo de si te sientes más como un archivador o como un investigador, te recomienda un uso u otro determinado por etiquetas. De momento, no profundizaría tanto en ese aspecto. Entonces, os recomiendo, estas diapositivas las voy a poner en el Discord luego, las voy a colgar ahí, por lo tanto, luego podéis acceder a ellas. Bueno, yo en el podcast estoy resumiendo ahora mismo las partes que me parecen más interesantes del libro, lo podéis escuchar si os interesa, y bueno, otra parte importante de la metodología Z-Telcasten se refiere al proceso de toma de notas. Ya hemos hablado antes de cómo se estructura la información, que básicamente es en forma de notas y ahora vamos a hablar del proceso de toma de notas. Entonces, he intentado sinterizar de manera obviamente muy resumida, pero los puntos más importantes serían, primero, a la hora de tomar notas, por ejemplo, podemos tomar notas dependiendo del proceso en el que nos encontremos, ya sea, por ejemplo, estamos leyendo un libro o un artículo o escuchando un podcast o viendo un vídeo en YouTube, lo que sea, vamos tomando nuestras propias notas. Ese podría ser uno de los momentos o simplemente se nos ocurren ideas y queremos tomar notas de nuestras propias ideas. Pero si nos dirigimos al proceso de toma de notas cuando estamos, digamos, procesando alguna fuente de información, como pueda ser la lectura de un libro, entonces, un punto clave es utilizar nuestro lenguaje propio. Este punto es importantísimo. Es decir, imaginaos que, por ejemplo, leyendo, me lo voy a inventar, yo estoy leyendo, ¿qué no es que este resumen que tenemos aquí? ¿Vale? Imaginaos que yo precisamente podría realizar una nota con el resumen de este libro. Entonces, empezaría a leerlo y digamos que subrayaría las partes que me llamasen la atención. Vamos a suponer que esto me hubiese llamado la atención esta frase. Los principios de este libro se basan en investigaciones en el campo de la psicología, etcétera, etcétera. Entonces, yo a la hora de tomar notas lo que haría es traducir esta frase, anotar esta frase en mi lenguaje. No me valdría el típico proceso de subrayarla y luego más tarde volver a ella tal y como está subrayada, sino que lo que recomienda esta metodología es yo tratar de traducir a mi propio lenguaje interno, a mis propias palabras, esta frase porque es la que he seleccionado ahora. Entonces, haciendo un intento así en directo, lo que yo intentaría poner aquí sería, déjame un segundo que que lo piense, yo escribiría, por ejemplo, es una metodología que parece muy interesante y que se basa en conceptos y en desarrollos previos que han sido estudiados en la psicología. Esa sería la nota que yo tomaría y escribiría, perdón, esa sería la frase que yo escribiría en una nota. ¿Vale? Entonces, lenguaje propio. ¿Por qué hay que utilizar lenguaje propio y no simplemente un copiar y pegar? Bueno, pues la idea es que cuando nosotros simplemente hacemos un copiar y pegar, no nos estamos forzando a entender esa información. Puede que nos haya resultado muy claro un concepto que escuchamos de algún sitio, pero cuando no lo traducimos a nuestro propio lenguaje, no hacemos un intento. Es como la idea de poder sintetizar. Es más, es más, a veces, supongo que os habrá pasado, cuando estáis tomando notas, os cuesta muchísimo, a mí pues me pasa, expresar en nuestro lenguaje propio cuáles son esas notas de un libro, cómo expresarlas. Eso es indicativo de que o bien no lo hemos entendido correctamente o de que nos falta algo. Entonces, la metodología lo que recomienda es hacerlo con nuestro lenguaje propio. Segundo, también recomienda elaborar notas atómicas. ¿Qué quiere decir notas atómicas? Obviamente, no estamos hablando del lenguaje de la química, que cada una de esas notas que veíamos en ese dibujo anterior contenga una única idea, trabaje una única idea. Entonces, estas serían otras dos de las ideas principales. Y ahora vamos a resumir un poco cómo se hace este proceso en la práctica. Ahora vamos a hablar un poco de tipos de notas. En el proceso de toma de notas a través de una fuente de información como sea un libro, como sea en el caso anterior, y ahora nos fijamos en la nomenclatura que describe este libro. El libro de Senke A. Horacio, Horacio, no sé los demás, pero a mí tu audio se me está cortando muchísimo. Sí, a mí también se me está empezando a entrecortar. Voy siguiendo el hilo, pero... Pensé que era yo, yo también he escuchado a raro, pero pensé que era mi conexión. Sí, yo también. ¿Puede ser una cuestión del cable, del micrófono o alguna cosa así? Sí. ¿Se escucha ahora? Sí. Sí. Ahora sí. Sí, sí. Vale, vale, vale. Vale, debe ser un problema del Bluetooth o lo que sea. Vale, pues entonces no sé si queréis que repita algo desde lo anterior, algo que se haya quedado a medias. No, se iba entendiendo, yo por lo menos. Vale, pues entonces continúo por donde lo había dejado. No me quiero extender mucho en la teoría. Vale, pero entonces por lo que íbamos, los tipos de notas a la hora de tomar esas notas tendríamos las notas que son borrador y entonces en ese tipo de notas básicamente lo que voy anotando puede ser, por ejemplo, una nota referida a este libro, que era una nota referida a este libro y voy añadiendo trozos de esas frases que voy subrayando pero en mi propio lenguaje. Las voy añadiendo una a una y la extensión va a depender pues va a depender pues de mí mismo, de lo que yo quiera y al final también añadiría una nota digamos de referencia donde yo digo vale, esta nota pertenece a tal libro y entonces indicaría de alguna manera la referencia bibliográfica de este libro o puedo añadir incluso simplemente la URL pero tengo que añadir de manera básica algún tipo de información que a mí me permita luego volver atrás a la fuente de información donde yo he desarrollado esas frases esas tomas de información ¿vale? Esas serían las notas las notas borradores entonces la metodología Zetelkasten el proceso que recomienda es primero notas borradores luego notas de literatura o referencia y notas permanentes aquí no hay un blanco y negro sino que aquí hay un poco un poco gris hay un poco de todo cada autor lo comenta de una manera pero en mi opinión lo que se suele hacer es lo siguiente en borradores tendríamos todas esas anotaciones individuales y que pueden estar relacionadas o no de un libro y aquí lo que intentamos hacer es primero crear una nota atómica es decir podríamos hacer por ejemplo que por cada una de esas frases generásemos una nueva nota y esa nueva nota tendría únicamente esa frase y además la referencia bibliográfica para luego poder volver atrás al final tendríamos notas atómicas una nota con cada idea y también incluyendo esa referencia bibliográfica luego aquí cada autor lo detalla de una manera diferente pero luego hay gente que dice no tiene que tener la frase principal de ese significado y luego aparte yo puedo discurrir o hacer un pequeño ensayo sobre lo que significa para mí etcétera yo creo que también se puede hacer yo de hecho por lo hago así dependiendo de lo inspirado que estemos en ese momento etcétera y luego una cosa que no se suele decir y que comentaremos más adelante es que muy importante esas notas permanentes o de literatura que son las notas finales las que vamos a dejar ya almacenadas de manera definitiva en nuestro site del casting deben tener enlaces esa es la parte digamos más importante de todas yo puedo ir leyendo puedo ir leyendo un libro durante varios días puedo tomar notas borradores borradoras o como se puede se quiera llamar pero es importante estas digamos que son notas que tengo que procesar son notas como en sucio y una vez que las haya procesado y convertido a notas literatura permanentes entonces tendré que borrar estas borradores y importantísimo esta van a ser ya notas definitivas añadirle enlaces no puedo generar una nota permanente o de literatura a partir de ahora voy a referirme de manera exclusiva con notas permanentes no puedo añadir una nota permanente a mi sistema si no la he enlazado a otras varias existentes que yo ya tuviera ¿por qué? porque si lo hago así voy a seguir teniendo el mismo problema que tenía antes en mi sistema de organización de conocimiento cuando yo operaba únicamente con carpetas porque el objetivo es poder encontrar conexiones con todo mi conocimiento previo entonces siempre tengo que intentar añadir enlaces enlaces también me vale etiquetas y también me vale mapas de conceptos entonces yo creo que hasta aquí esto sería todo lo referido a la introducción teórica que creo que era un poco necesaria para ver un poco los siguientes pasos no sé no sé si queréis comentar alguna cosa vale entonces la idea es tú te lees un libro sacas las ideas o subrayas lo que bueno en mi caso yo subrayo y demás y de ahí saco las notas con mis propias palabras que serían las notas permanentes esas notas permanentes las enlazo con ideas que ya he trabajado si quiero trabajar sobre la felicidad o lo que sea o las etiqueto o las enlazo siempre con lo que ya he escrito claro porque no por ahí me pierdo poco porque yo enlazo una nota y luego como como enlazo una futura nota o sea cuando paso un tiempo y vuelvo a leer sobre la felicidad como encuentro la nota de hace yo que sé tres meses no sé estoy explicándome fatal no 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 te estás explicando perfectamente perfectamente sí esa es una duda bastante común y es una pregunta también bastante importante respecto a lo que has comentado solo haría especial hincapié en que nosotros generamos esas notas borradores tomando todas esas notas es decir por ejemplo en una sola nota vas añadiendo todas las frases que tú con tu propio lenguaje encuentras útiles sobre ese libro que has leído pero eso no lo acumulamos directamente en nuestro Zetel Caster sino que generamos tantas notas como ideas atómicas o ideas individuales encontrásemos en esa nota borrador únicamente eso ¿vale? por lo demás bien entonces la pregunta que has hecho es clave ¿cómo me aseguro yo más tarde de poder encontrar esa información? esa pregunta es clave porque si no todo esto no tiene ningún sentido claro que sí entonces aquí dos cosas claves primero el uso de la metodología Zetel Caster requiere trabajo continuo trabajo continuo no quiere decir estar ocho horas al día etiquetando y enlazando notas etcétera pero requiere un trabajo continuo yo lo trabajo todos los días dedicarle un rato etcétera luego cada vez si nos aseguramos de que cada vez que añadimos una nota nueva la enlazamos a notas previas estaremos asegurando que luego más tarde seamos capaces de encontrar esa información pero pero al caso lo que vamos tú imagínate que bueno por otra parte que se me había olvidado decirlo cuando tú empiezas tu Zetel Caster desde cero está vacío está vacío no tienen ninguna nota entonces al principio no tienen nada con lo que poder enlazar y eso es algo bastante bastante normal entonces tendrá que pasar un poco de tiempo hasta que tú vayas añadiendo más y más más y más información para poder ir enlazando cosas entonces eso es normal tiene que pasar un poco de tiempo o el Zetel Caster tiene que tener digamos una masa crítica para poder empezar a funcionar segundo como tú has comentado en el caso de la felicidad que es un concepto que imagino te interesa yo lo que haría se puede hacer de varias maneras aquí hay dos cosas uno es la metodología Zetel Caster la teoría de la método Zetel Caster que a grandes rasgos es lo que hemos comentado ahora y luego cómo se realiza en la práctica entonces en la práctica un punto muy importante es esa búsqueda de información y eso va a depender de tu software del software que estás utilizando entonces en el caso concreto de Obsidian que es el que yo voy a hablar yo no he utilizado Roam no he utilizado Craft no lo sé cómo funciona pero en Obsidian lo que intentaría hacer es la manera más fácil de poder encontrar esa información en mi Zetel Caster ¿qué es lo que haría? pues lo que hacemos todos básicamente me iría aquí a ¿dónde está? obviamente aquí estoy con el navegador Chrome pero me iría a la opción de buscar me iría Obsidian tiene una opción que os enseñaré ahora que se llama buscar información y ahí buscaría la palabra felicidad y entonces lo más probable es que si yo ya he trabajado previamente ese concepto que me salga porque el motor de búsqueda de Obsidian es bastante bueno que me salga una serie de notas una serie de notas que están relacionadas con ese concepto porque incluyen dentro de ellas la palabra felicidad esa sería una posibilidad otra posibilidad sería que si es un concepto que me interesa normalmente yo añada felicidad como etiqueta ponga almohadilla felicidad y entonces eso sería otra manera otra manera también fácil para poder encontrarla luego más tarde pero la idea sería yo busco la palabra felicidad encuentro una nota en mi set del casting y si he hecho bien mi trabajo esa nota a su vez estará muy probablemente enlazada a otras notas que estén relacionadas con la felicidad por tanto es como si estoy buscando un camino que me lleve a otros caminos relacionados porque si lo he hecho bien las notas orbitan en torno a ciertos clústeres de notas a ciertos grupos de notas que están relacionadas y aquí está el poder aquí está la potencia de la metodología set del casting vale sí entonces por ejemplo imagínate ya hemos encontrado una serie de notas para trabajar sobre un artículo sobre la felicidad entonces ahí es donde entra en el tema o sea una de las lo que hablan de los de los mock tú juntarías esas notas que te has encontrado y de ahí ya armarías el artículo que tú vas a escribir o el libro o lo que no es un poco más o menos para yo irme centrando básicamente esa es una de las técnicas básicas pero con una con una advertencia me explico primero el setel casting es una estructura dinámica porque vamos añadiendo información suponiendo que la trabajemos a menú etcétera vamos añadiendo información etcétera entonces el tema sería yo un día como tú comentas digo voy a escribir un artículo sobre felicidad basado en mi información en mis ideas en mis notas entonces haría lo que tú has comentado busco me sale una serie de notas y entonces yo a partir de esa serie de notas lo primero que haría sería crear un mapa de conceptos y ahí pondría enlaces a nivel más básico de todas esas notas que he encontrado y ya como tú dices a partir de ahí digo vale tiene esto sentido para mí creo que puedo crear un artículo a partir de esto probablemente sí probablemente no depende quizás tenga que cambiar el orden en el que he puesto esas notas ahí se puede operar de muchas maneras porque ya dependemos del software y he comentado algunas cosas con Obsidian pero básicamente a partir de ahí ya podríamos generar un artículo efectivamente y otra cosa importante perdón ese mapa de conceptos sería una estructura temporal que nosotros hemos generado en ese momento y que nos sirve para ese momento determinado pero lo recomendable es que cuando hayamos escrito ese artículo basado en ese mapa de conceptos ese mapa de conceptos lo borremos para luego más tarde volver a generarlo en el caso de que necesitemos generar un nuevo artículo sobre esa temática entonces lo que se recomienda es que esos mapas de conceptos pues se regeneren con el tiempo dependiendo de la nueva información que vamos añadiendo ¿Algún comentario más? Y bueno en relación a las notas claro si le pone a las notas el adjetivo de atómicas y a mí lo primero que se me viene a cabeza es el tamaño de la nota yo entiendo que atómicas se hará referencia a que las notas atómicas son notas sobre un tema o digamos son notas monotemáticas quiero decir si por ejemplo yo quiero escribir una nota pongamos por ejemplo sobre el efecto Venturi describiéndolo y bueno y estoy tomando como referencia un texto que le dedica seis párrafos para mí la nota atómica es o sea yo no yo no despedazaría el epígrafe del efecto Venturi en seis micronotas sino que me resulta más coherente hacer una nota hablando exclusivamente del efecto Venturi y luego pues enlazarla pues con con la pues con otros conceptos que se utilizan para desarrollar el concepto el efecto Venturi pues con la la ley de la conservación de la masa la ley del principio de conservación de la energía o la ecuación de Bernoulli pero una nota atómica puede tener 500 palabras también ¿no? y seguir siendo atómica claro claro a mí la imagen mental que me aparece cuando se dice nota atómica me aparece una imagen de una nota de tres líneas o de cinco líneas sí efectivamente una nota puede ser atómica y tener 300 palabras ¿no? efectivamente esa atómica antes adelantar eso que estás comentando esa nota es atómica para nosotros ¿me explico? estamos hablando de gestión personal del conocimiento no es el cómo clasifiquemos nosotros o perdón clasificarnos la palabra correcta el cómo montemos nosotros una especie del casting es algo válido para nosotros y el cómo estructuremos esas notas es algo únicamente válido para nosotros normalmente entonces nota atómica en cuanto a que debe contener una única idea si para ti el mencionar efecto Venturi ya es una idea para ti clara pues entonces perfecto yo por ejemplo lo que hago es que en cada nota pongo una idea que va a depender de mis intereses de lo que quiero trabajar etcétera etcétera pero con una idea única y luego yo puedo desarrollar como tú has comentado si me interesa digo vale imagínate yo has hablado antes de la ley de conservación de la energía yo podía hacer una nota que se titulara pongo en duda la ley de conservación de la energía según la mecánica cuántica por ejemplo me lo puedo inventar y luego para mí la idea sería esa esa es la idea vale y luego si quiero puedo desarrollar o añadir elucubraciones o pensamientos míos que me inspire esa idea y que no puedo ocupar tres párrafos cuatro párrafos o cinco párrafos eso ya dependería pues de mí para que yo luego más tarde quizás seis meses más tarde si vuelvo a encontrar esa nota pues que pueda yo encontrar también toda la información que yo he asociado a esa idea pero la idea principal la idea atómica sería en tu caso el efecto Venturi y en mi caso por lo que por lo que he comentado pero todo va a depender pues de nosotros todo va a depender de lo que mejor sea de QE a nosotros pero debe ser una única idea importante que es con la que vamos a trabajar nosotros ¿por qué? ¿por qué tienen que ser ideas atómicas? por lo siguiente primero para tener la mayor coherencia al intentar conectarlas entre sí en tu caso por ejemplo imagínate estoy intentando imaginarlo a lo mejor cometo algún error yo si yo añadiera una nota sobre el efecto Venturi lo intentaría relacionarlo con temas relacionados con dinámica de fluidos descripción física no sé cosas cosas pues de este tipo y si luego más tarde seis meses más tarde busco en mi setel casting la palabra efecto Venturi pues entonces lo que me debería de aparecer es información primero dos cosas sobre las notas que contienen notas atómicas que contienen información sobre efecto Venturi y luego además cómo están interconectadas entre sí eso es lo que veremos ahora con el con el obsidia entonces en definitiva todo dependería del uso de la manera de trabajar que nosotros tengamos pero deben de contener una única idea y que esa idea tenga significado para nosotros sí algún comentario más no vale pues seguimos la parte teórica puede dar para mucho como veis pero en definitiva yo para no saturarme empezaría mi consejo sería con todo lo que hemos comentado aquí empezar empezar a trabajar ya bueno falta falta esta pequeña parte falta esta pequeña parte esta es la última parte teórica que básicamente bueno esto pues ya lo he comentado antes a la hora de añadir nuevas notas siempre hacerlo mediante enlaces a notas previas eso ya lo hemos comentado antes y luego otro proceso importante en efecto del casting es la revisión yo lo llamo paseos revisión ¿qué quiere decir revisión? bueno yo puedo digamos agendarme un momento a la semana o varios días a la semana normalmente lo hago todos los días le dedico 5 minutos y doy un paseo por las notas que tengo en mi FED del Cast ¿qué quiere decir un paseo? pues una revisión muy rápida y lo hago de 3 maneras primero totalmente al azar ¿por qué lo hago totalmente al azar? si yo siempre busco la misma información si yo por ejemplo trabajar el tema de la felicidad o el efecto Venturi siempre voy a llegar a las mismas notas y entonces algún tipo de información que no tenga nada que ver con todo eso y que yo por lo que sea hubiese generado no voy a llegar a él entonces una manera es hay muchas maneras es al azar entonces ¿cómo se hace al azar? pues Obsidian tiene determinados plugins que te permiten hacerlo esa es una y hay otras maneras mucho más avanzadas que te permiten encontrar notas que hace bastante tiempo que tú no visitas y eso puede ser interesante otra idea para revisar las notas es a partir de una semilla ¿qué quiere decir de una semilla? pues a partir de un tema que en ese momento te interese antes nos hemos hablado de la felicidad ver al poner la palabra felicidad qué otro conjunto de notas o clusters de notas te sugiere o es capaz de encontrar el sistema para ti o efecto Venturi o lo que sea otro sistema sería mediante un paseo por enlaces ¿qué quiere decir un paseo mediante enlaces? quiere decir vale volviendo al caso de la felicidad yo encuentro una serie de notas al buscar esa palabra y entonces me paro en una de ellas y a partir de ahí lo que hago es ver cómo está conectada esa nota con todas sus notas vecinas y ver qué diferentes caminos puedo tomar en mi setel casting y a dónde puedo llegar a partir de ahí estas técnicas que en apariencia son inofensivas pueden ser muy potentes para ayudarnos luego a encontrar lo que se llaman los momentos ajá o relaciones inesperadas entre notas y aquí es donde está realmente el poder para mí al menos el poder de setel casting hay muchas técnicas diferentes que hay muchas adicionales diversos plugins yo estoy desarrollando alguno nuevo y que te permiten hay por ejemplo otro que le dediqué un capítulo en el podcast que se llama viaje y que te permite lo siguiente imagínate volviendo al tema de la felicidad dices vale quiero encontrar en mi setel casting cómo está unida la palabra felicidad con otra imagínate no sé voy a decirlo ahora mismo felicidad con vacaciones entonces dependiendo del grado de conexión a través del grafo de notas que lo veremos ahora de cómo están conectadas pues me puede dar diversos caminos y lo realmente interesante probablemente felicidad y vacaciones sean notas que estén cerca entre sí que estén en clústeres cercanos entonces este ejemplo quizás pues no valdría porque no es una relación inesperada pero quizás sería interesante intentar encontrar caminos entre palabras que son totalmente no relacionadas entre sí y ver qué caminos podemos encontrar entre ellas y bueno y no me puedo meter más en detalle en eso y luego muy importante para que nuestro setel casting funcione es el método de refuerzo o de creación del material debemos revisar a menudo y debemos crear material a menudo si no creamos material a partir de esas notas nuestro setel casting se muere hay gente que también llama al setel casting un jardín digital pues esto sería como si no si no lo regamos si no lo visitamos si no vamos de vez en cuando a ver ese jardín a ver cómo está y la manera más fácil es la creación de material o de contenido una creación continua a ver esto no implica que todos los días tengamos que escribir sin páginas ¿no? pero yo por ejemplo tengo la costumbre cada día me pongo por obligación a escribir un artículo de media página eso lo tengo es un hábito que tengo desde hace tiempo para forzarme a encontrar nuevas relaciones etcétera etcétera ¿queréis comentar alguna cosa? no, bueno creo que es demasiada teoría yo entiendo que actúas o sea aquí se trata de ir acumulando material enlazar en el momento en que pones una nueva nota tratar de enlazarla pero no es hasta que no tienes una cantidad determinada de material cuando a posteriori pues tienes que hacer lo que has comentado antes de utilizar el motor de búsqueda o de apoyarte en las etiquetas o incluso previamente a lo mejor pues hacer una especie de transición entre el sistema jerárquico de tarjetas y el sistema conectado para más que nada para poder encontrar las notas que has ido escribiendo claro efectivamente y muchos días estas revisiones pues de estas revisiones saldrán nuevas conexiones a diario o sea que parte del trabajo es conectar lo que ya tienes me imagino sí totalmente totalmente sí sí efectivamente al principio pues como pasa si tienes pocas notas pues claro al principio es un poco es un poco difícil pero conforme conforme empiezas a trabajar sobre todo yo creo que aquí lo importante y al menos es lo que me ha pasado a mí yo creo que yo hasta que no lleve dos meses utilizando esta técnica mediante el software Obsidian no empecé a ver realmente el poder pues que tenía para encontrar todas esas correlaciones pero bueno básicamente si uno crea material de manera continua y va añadiendo información y esto ya es un tema bastante personal pero a mí lo que lo que me ha llamado bastante por atención porque yo no estaba acostumbrado a hacerlo antes yo antes tenía como se ha comentado mi sistema de carpetas personal tiempo de ocio vacaciones 2021 y entonces cuando me metía en un subnivel 3D carpetas etcétera y me ponía a ver la información que tenía ahí no pensaba en relacionarla con muchas otras cosas que tuviera en todo mi sistema de carpetas y de información y ahora pues sí que lo hago primero sí que lo hago pero ¿por qué lo hago? primero porque he cogido la costumbre al leer sobre esta metodología del casting y luego también porque el software Obsidian y supongo que también muchos otros como Run Research y Craft te permiten hacerlo porque están pensados precisamente para eso entonces cuando te das cuenta de que esos momentos ajá vaya no se me había ocurrido esto o lo otro los puedes tener mediante esto es cuando dices vale merece la pena de que me pegue como decimos en Murcia la pijada de trabajar y revisar y reforzar para hacer todo este proceso porque si no no tendría sentido si no yo me quedaría como estaba antes bueno ¿algún comentario más? sí yo mira yo es que como ya uso Obsidian cuando estás hablando de enlazar notas siempre me queda la duda de si lo que digamos en ese punto concreto si se enlazan con enlaces directos entre notas o si hablamos de enlazarlos con etiquetas que también es otra forma de enlazarlas porque el problema que yo me encuentro a la hora de enlazar las notas directamente entre ellas es que quieras que no se establece una jerarquía ¿no? entonces no sé si crear digamos una nota vacía simplemente con el nombre del concepto y enlazar las demás con esa nota principal incluso con algo de programación crear ahí para que se genere una especie de índice o no o simplemente ponerles etiquetas en cuyo caso están enlazadas a otro nivel o sea llevo un clic en la etiqueta y me van a seguir todas en una búsqueda predefinida pero ya sin jerarquía entre ellas ¿no? claro esta es la mayor duda que yo encuentro a la hora de tratar de generar este tipo de relaciones entre notas ajá vale yo te voy a comentar mi opinión personal ¿eh? qué es lo que me funciona a mí yo como he comentado antes a mí no me gusta utilizar etiquetas porque me fuerza me fuerza un poco a crear una colección de etiquetas pero es mi opinión personal ¿eh? si a uno le funciona utilizar etiquetas pues perfecto a mí pues no me funciona y sí que tú has comentado que que el problema que tú ves es a la hora de intentar conectar de establecer enlaces entre notas ese es el problema que has comentado ¿no? sí el problema porque quiero decir se van a establecer jerarquías o sea cuando yo luego me vaya a un mapa donde vea las conexiones entre las notas mi tendencia es siempre intentar seguir la línea claro como si realmente yo estuviera buscando un origen y que todo lo demás fuera subordinado a esa primera nota que genera o sea no tengo a la hora de conectar las notas no tengo en mi cabeza una relación circular entre ellas o del mismo nivel sino de un árbol de jerarquía donde hay una nota principal de la cual derivan varias y todo este tipo de historias porque si yo hablabais del término felicidad la quinta nota que hago sobre la felicidad ¿con cuál es de las cuatro anteriores la enlazo? ¿con todas? ¿con la anterior en el tiempo? ¿con la anterior que se me pone a mí en la cabeza? Esa es una buena pregunta yo te diré cómo lo hago efectivamente bueno antes de mejorar la pregunta pues que hacías por una parte tú la has llamado jerarquías yo lo llamaría simplemente pues algún tipo de orden o camino etcétera etcétera pero vale nosotros ya tenemos inicialmente unas notas conectadas entre sí y ahora vas a añadir una nota nueva y tu pregunta es cómo la conecto con las otras ¿vale? hay muchas maneras hay muchas herramientas que te permiten hacerlo yo creo en mi caso yo te comento cómo lo hago yo utilizo ahora mismo tres técnicas distintas una de ellas es por búsqueda con el motor de búsqueda como hemos comentado si yo estoy empezando a escribir una nota sobre felicidad yo me levanto por la mañana cuando voy por la mañana voy zombie no sé nada bueno al resto de leer tampoco sé de nada pero es otra cosa entonces me puedo escribir una nota sobre felicidad lo primero que haría es buscar notas que ya tengan sobre felicidad y entonces yo ahí intento utilizar un poco más la intuición es decir de todas esas notas que me han salido ahí vería viendo el título el título y las partes que estoy viendo del contenido intentaría utilizar mi intuición para que me dijera o mi sensación o como lo quieras llamar para ver con cuáles las enlaces y entonces yo siempre que hago una nota nueva cuando la voy a añadir a CTL CASTEN sería título contenido referencia bibliográfica si es necesario y al final enlaces yo siempre pongo los enlaces al final entonces yo ahí lo que haría sería primero utilizando el motor de búsqueda segundo hay una hay una serie de herramientas unos plugins en Obsidian hay uno que se llama Graph Analysis que es análisis de grafos esto voy a intentar explicarlo rápidamente pero se ve mejor utilizando la herramienta y lo que te hace es analizar cómo están conectadas las diversas notas entre sí el número de enlaces que tienen el nivel de profundidad te da nuevas ideas nuevas ideas para tú poder encontrar esa nueva relaciones o enlaces entre ellas esto voy a mostrarlo luego a continuación porque es un concepto un poco más un poco más más difícil y luego otra tercera técnica yo estoy desarrollando ahora mismo un plugin porque he visto que no existe y me parece bastante interesante donde lo que hago es búsqueda por similaridad me explico imagínate que yo me levanto escribo esa nota que tiene por el título felicidad no sé y luego escribo tres párrafos sobre la idea que se me ocurre en ese momento por ejemplo voy a simplificar muchísimo cuando me voy de vacaciones es mi mayor momento de felicidad bla 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 o lo que sea entonces el plan que he comentado antes el de análisis de grafos me va a encontrar otras nuevas asociaciones con diferentes notas de misión del casting basadas en cómo están conectadas las notas entre sí pero no tanto respecto al contenido entonces respecto al contenido yo lo que quiero hacer es poder encontrar por similaridad de texto otras notas que me hice del casting aunque tengan un título totalmente distinto pero que el contenido sea similar tanto a nivel de texto como a nivel semántico ese plugin lo estoy desarrollando ahora mismo algún día algún día pues lo mostraré pero esas son las tres ideas que yo utilizaría y me basaría principalmente en mi caso en la intuición es el método que me funciona a mí no sé si te respondió la pregunta o te he confundido más me conformo de momento me conformo muy bien pues algún comentario más voy a agregar un poco yo también de algo de algunas cosas que ya he estado revisando de hecho las etiquetas sirven mucho para reticular las relaciones entre notas o así lo suelen utilizar algunas personas como decía Horacio él tiene un uso limitado de las etiquetas pero por ejemplo pensando en felicidad felicidad puedes hacer una nota de etiquetas felicidad otras tres más que también tienen algunos conceptos o acercamientos pero en una de ellas aparece por decir también involucrado la tolerancia en otra también en la amistad pero también hay otras tarjetas que tienen conceptos de amistad y finalmente eso es lo que arma como un árbol y luego a la hora de armonizar todas las notas creo que siempre uno como Horacio bueno ahí él comenta que va por su intención pero siempre para elaborar algún documento hay como una estructura un artículo entonces tú también tienes ahí una parte que aporta bueno voy a empezar por ejemplo por definiciones este artículo quiere trabajar la felicidad voy a empezar por definición entonces tienes ahí las tarjetas que te dan relacionadas con definiciones ya has encontrado de autores armas un poco las definiciones luego estas relaciones que ha ido con tolerancia con amistad con compañerismo y pues y puedes ir agregando en una segunda parte del documento y finalmente pues ya a partir de todo eso tú seguro y todas estas cosas que has encontrado puedes cerrar con algunas conclusiones por ahí vamos a menos algunas cosas que he podido leer y informarme sobre la utilización que dan del sistema claro claro efectivamente también sería otra manera perfectamente válida puede poder trabajarlo en definitiva aquí hay dos cosas uno es la teoría y otro es la práctica en cuanto a la teoría hay ideas principales de SettleCasten luego cada uno las puede implementar de muchas maneras y también va a depender del software que estés que estés utilizando pero desde un punto de vista la recomendación principal sería aprende primero lo básico que es lo que estamos comentando ahí ahora mismo aprende lo básico tanto desde el casting de las ideas y también de lo que te puede ofrecer el software Obsidian y luego cuando controles esa parte y principalmente seas capaz de ver cómo funcionan estas ideas porque yo creo que el conocimiento para poder utilizar estas herramientas se adquiere de manera gradual no se obtiene por ejemplo si tú lees este libro que está muy bien pero terminas el libro lo cierras y lo metes en la estantería no te va a servir para nada hay que practicarlo entonces hay que practicarlo de manera constante y pienso que es importante partir desde la práctica más simple y luego verás viendo cómo conforme vas añadiendo nuevas notas y vas controlando más el software se te ocurrirán ideas y aprenderás cosas por mucho más avanzadas pero es muy importante la práctica importantísima más que leer libros yo creo que con todo lo que hemos comentado aquí hay de sobra para poder empezar a utilizar el software y que cada uno vea cómo mejor se adapta a su manera en mi opinión ¿vale? pues gente ahora vendría la parte la parte del uso de Obsidian mi intención muy idealista era comentar la parte teórica hasta aquí en 10 minutos y se nos ha ido una hora entonces me queda por lo menos una hora para explicar la parte práctica por tanto preguntaros tenemos dos opciones o dejamos esa segunda parte para otro día y ya nos coordinamos para ver cuándo o lo hacemos ahora como queráis yo de momento tengo energía para poder hacerlo pero quizás un poco tarde como queráis no sé no sé cómo lo veis yo me tengo que me tengo que retirar entonces pues si lo hacemos otro día bien si no luego te pido yo la grabación si los demás quieren seguir evidentemente no hay pena ¿vale? muchas gracias Horacio y a los demás nos vemos hasta luego hasta luego hasta luego yo también los dejo si hay otra vez no hay problema pero sí si no me guiaré un poco en el disco y a ver la grabación un gusto muy bien Alberto muchas gracias hasta luego hasta luego hasta luego bueno pues viendo aquí mayoría lo dejamos voy a colgar compartiré la grabación y las diapositivas y ya hablamos para coordinarlo para el próximo día ¿vale? porque como veis esto da para rato y es una pena porque lo que más cuesta es ver la parte teórica es lo que más cuesta de asimilar un poco pero luego cuando empiezas a tocar y hacer la parte más práctica se ve todo mucho más más rápidamente es decir la parte más difícil es la que hemos hecho ahora ya bueno pues nada seguimos hablando gracias por estar ahí y y nada hasta la próxima espero veros para la segunda parte que que promete mucho más vale pues muchísimas gracias hasta luego muchas gracias adiós venga hasta la próxima adiós adiós